Hola, bienvenidos a Pelesfera.com. La aplicación vista previa de OS X es mucho más que un previsualizador de archivo, que es prácticamente la función que la mayoría le damos. La aplicación nos permite o nos ofrece una serie de herramientas adicionales realmente útiles y que nos ayudaría a no depender de algunas aplicaciones de terceros. Para acceder a estas herramientas lo primero que hacemos es pulsar aquí en el botón que nos muestra la barra de herramientas de edición. Como veis, nos aparece una segunda barra en la cual vemos diferentes elementos, desde poder añadir un rectángulo, un óvalo, una línea, una flecha, una caja de texto, así como un bocadillo o, bueno, otro bocadillo de tipo pensamiento. Todo esto se puede personalizar y, bueno, establecer el color que queremos para dicho elemento. También el tipo de línea y, bueno, algunas cosas más. Pero las opciones para mí más interesantes son la opción para ajustar el color, en la cual no solamente vamos a poder ajustar el color, sino también variar la exposición, el contraste, los puntos de luz, la sombra, saturación, temperatura, el tono, la cantidad o, mejor dicho, un efecto sepia y la nitidez de la imagen. Con este menú podemos tocar fácilmente cualquier fotografía que vayamos, pues, por ejemplo, a subir a nuestro blog de una forma rápida. Pero si hay una opción que me gusta y que utilizo muy a menudo, es la opción de poder crear un alfa instantáneo. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es, pues, limpiar un poco más la imagen. Para ello hacemos una selección solamente de la parte que nos interesa, que es el icono de esta aplicación y ahora pulsamos comando mayúscula I. Esto nos va a seleccionar toda la parte exterior. Si pulsamos ahora el botón de borrado, el de retroceso, nos lo elimina y nos quedamos ya directamente con el icono. Bien, ahora lo que vamos a hacer es quitar ese fondo blanco. Evidentemente, cuanto más liso y homogéneo sea el fondo, más facilidad tendrá la propia aplicación para seleccionarlo todo y conseguir un resultado más satisfactorio. Bien, vamos a pulsar sobre el cono de alfa instantáneo, pinchamos sobre un punto del fondo y ahora vamos desplazando el ratón hacia la derecha para que vaya seleccionando. Como veis, ha hecho una primera selección todos los tonos que son con el mismo color, es decir, el fondo blanco. Ahora, según nos desplazamos hacia la derecha, el grado de tolerancia aumentará. Vamos a verlo. Vamos desplazándolo poquito a poco y vamos viendo cómo cada vez son más el número de píxeles que se... Como veis, hay que tener cuidado porque si nos pasamos, también vamos a capturar parte de la imagen. Retrocedemos hacia la izquierda, disminuimos el grado de tolerancia hasta que obtenemos la selección más acorde o que mejor se adapte. Bien, soltamos y ya tenemos hecha la selección. Volvemos a darle al botón de retroceso para borrar y listo. Ya tenemos nuestra imagen con esa capa alfa, o mejor dicho, sin fondo alguno, para que podamos utilizarlo en una composición de cualquier otra imagen.